Y ha llegado la colaboración del Dr. Sergio Asia, es martes, estamos comenzando esta mañana. Y bueno, pues ya está con nosotros. ¿Qué hubo, doctor? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo se porta? Muy buenos días. Pues ya con calor, ¿no? ¿Cómo lo sigo? Sí, ya está. Andamos calientitos de primavera. ¿Y de eso vamos a hablar hoy? ¿De la calentura de primavera? ¿Del calor? ¿Del calor primaveral? ¿Del calor o de la calor? ¿Es lo mismo? Así dicen, en el pueblo. Bueno, en estas épocas, políticamente correcto es decir, la calor. La calor. Para estar, digamos, adoco con él. Bueno, ya no diga con quién. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a hablar de la fiebre. ¿Es amiga o enemiga esta calentura? ¿Quién no se ha enfrentado? ¿Uno mismo, un cercano o un amigo a la fiebre? Todos, ¿no? Todos. Y se ha reconocido desde siempre como un signo de enfermedad. De hecho, no fue hasta el siglo XIX que alguien inventó un termómetro, pero todos los médicos usaban el manómetro, le ponían el... La mano en la frente. La mano en la frente y con eso era suficiente para decir, tiene fiebre, ¿no? Y hay descripciones... Hoy con la pandemia nos acostumbramos al termómetro eléctrico, ¿no? Exacto. Pero la verdad es que con la mano muchas veces es más que suficiente. De hecho, Hipócrates hizo descripciones magistrales de fiebres típicas, como la brucelosis o la fiebre tipo de A, que son vigentes aún en la actualidad. Entonces, bueno, vamos a hablar del principio. La regulación de la temperatura. Nosotros somos homeotermos en contra de los reptiles que son poiquilotermos. Los homeotermos tenemos mecanismos muy, muy, muy finos, precisos de control de la temperatura. Los poiquilotermos están muy habituados a mimetizar la temperatura ambiente. Varia mucho la temperatura. Por eso se tienen que asolear y para estarse calentando y, en fin, nosotros somos homeotermos. Entonces, nuestros rangos de temperatura son muy estrictos, muy cerrados. Entonces, la temperatura normal va entre 36.5 a 37.5. Y si es más que eso, estamos en hipotermia. Y si es más que eso, estamos en hipertermia. El órgano encargado del control de la temperatura es el hipotálamo, un órgano muy antiguo que viene desde las primigenias orígenes de los mamíferos, que controla eso. No lo controlamos voluntariamente, se controla en forma automática y es muy, muy estricto, muy fino en el control. Entonces, si por alguna razón se eleva la temperatura, automáticamente el hipotálamo va a decir, vamos a perder temperatura, los vasos sanguíneos se dilatan, empezamos a sudar y la temperatura empieza a bajar. Si tenemos frío, los vasos sanguíneos se acortan y el organismo pierde menos calor y nosotros conservamos nuestra temperatura corporativa. La fiebre, vamos a hacer dos precisiones. Una cosa es la hipertermia y otra cosa es la fiebre. La fiebre es un proceso fisiológico, o sea, es normal, es controlado, no es descontrolado. Nunca la temperatura, la fiebre va a subir y subir y subir a 38, 39, 40, 41, 42, 43 grados. Eso no sucede. Hay un techo en el cual la temperatura se modula normalmente. Entonces, cuando hay un fenómeno febril, la temperatura no va a subir indefinidamente. Cuando es hipertermia, que es otra cosa, el fenómeno es descontrolado. Casi siempre es por fenómenos externos, como la insolación, como el encerrarse en un auto, como estar en un sauna, como sobrearroparse, subir demasiado el aire acondicionado. Pero cualquier fenómeno que genere calor es un proceso descontrolado. Y ahí sí, la temperatura corporal va a subir en forma progresiva y puede matar al individuo. No sé si me voy a entender que la fiebre es un proceso controlado que no va a matar al individuo y la hipertermia, por causas ajenas al organismo, sí puede matar al organismo por golpe de calor. Entonces, el tema de hoy es la fiebre. Generalmente, la fiebre es producida o estimulada por algún germen, por alguna agresión de un bicho, ya sea virus, ya sea bacteria, ya sea parásito. Entra, el organismo detecta que hay un agresor, manda una señal al hipotálamo, el hipotálamo dice, ¡ay, nos están atacando! ¡Alerta, alerta! Entonces, se prenden las alarmas. Se prenden las alarmas y empieza a subir la temperatura. ¿Qué pasa? Pues automáticamente los vasos sanguíneos periféricos se cierran, el niño empieza a tener la piel más pálida, muy amoratada, simulando el mármol, se llama piel marmórea. Las extremidades están frías, entonces la mamá nos explica por qué. El niño tiene fiebre y sus manitas y sus pies están fríos. Están fríos porque está ahorrando calor. Después empieza a producir calor, producir calor con los temblores, empiezan a hacer los calos fríos. Si has visto cómo empieza la temperatura y el niño empieza a tiritar, a temblar, el músculo está generando calor. Entonces, por un lado, evitamos la pérdida de calor y por otro lado, generamos el calor. Eso aumenta la temperatura corporal. ¿Para qué? Para que se activen las defensas, se inhiba la respuesta de los bichos, los gérmenes atacan menos violentamente en temperaturas altas, porque también ellos tienen un rango de alta y el organismo se puede defender mejor. O sea, la fiebre es un mecanismo de defensa, no va a matar al individuo y la fiebre va a progresar. ¿Qué debemos hacer? Primero, manejar al individuo como cuerpo caliente. Vamos a ventilarlo, vamos a hidratarlo y vamos a exponerlo al… Lo podemos bañar, le podemos poner paños fríos. También podemos usar medicamentos, el paracetamol, el ibuprofeno, pero recuerden, a dosis adecuadas por tiempos adecuados. No los encimen y también llévense a casa este concepto. Es más peligroso el medicamento contra la fiebre que la fiebre misma. El niño puede caer, por el miedo de la mamá, podemos caer en errores y sobredosis que van a intoxicar al niño y van a producir accidentes muy, muy graves, simplemente por el hecho de que la mamá se asusta porque ya tiene 39 y medio, ya le dio el paracetamol hace hora y media y no le ha bajado la temperatura. ¿Cómo es posible? Entonces le vuelven a dar medicamentos y le dan otro y le ponen un supositorio. Y, en fin, tampoco sirven los remedios típicos de meterlo en agua helada, de ponerle hielo, de ponerle manteca en los pies, de papel de estraza. ¿Todos esos remedios los ve en su consultorio? Sí, 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 lechuga, en fin, cosas que uno pensaría que ya no existen, pero de todos los días. ¿Te acuerdas la semana pasada que estábamos viendo lo del sueño? ¿Cuántos remedios salieron? Muchos. Ese del sal y el azúcar. Sal, digo, tantita azúcar, luego tantita sal. Y con eso ya se duerme. Con eso. Y dos lechugas orejonas debajo de la almohada. A ver, todo eso está acá, ¿no, doctor? Sí. Todo es coco. Todo está en la mente. Todo está, como Sobeck. Ya lo dijo Calimán, no Calimán. No era Sobeck. No, Calimán dijo, el que domina la mente, lo domina todo. Exacto. Y eso es real. Sí, así es. Bueno, pregúntele a su médico. Pregúntele a su médico. Pregúntele a su experto. Muy bien, entonces, para concluir, la fiebre es un mecanismo de defensa. La fiebre no es un enemigo del organismo. La fiebre está actuando a favor de las defensas del organismo. Podemos bajar la temperatura del individuo con bañito, ventilando el cuarto, abriendo las ventanas. Pueden darle medicamentos a dosis adecuadas siempre, siempre bajo la supervisión de su médico. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias y arroba Sergio Asia y muchas gracias por el espacio. Para cualquier reclamación o sugerencia de lechuga orejona. Exactamente. Cualquier remedio contra la fiebre, bienvenido. Para la fiebre. Es más, le pido ahora, ya nada más para ilustrar la experiencia del pueblo, ¿no? ¿Qué remedio tienen ustedes para la fiebre? Díganme, ¿cómo bajan la fiebre? ¿Cuál es su remedio para la fiebre? Díganmelo ahorita, en el 22, 22, 15, 12, 14. ¿Cómo le baja la calentura? No al marido. A los hijos. La calentura del marido. También. Esa se baja de otra manera. También tiene su. Pero ahorita de los hijos, ¿cómo le baja la temperatura al bebé? Que para el primer bebé es el pediatra. Para el segundo, a veces sí y a veces no. Y para el tercero, no, va el puro remedio. Sí, ya, ya, con el similares y ya. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, póngame rápidamente en el teléfono, en el 22, 22, 15, 12, 14. Mensaje de WhatsApp. ¿Cómo le baja la temperatura a los niños? A ver, remedios caseros. Los quiero ver y ahorita los comentamos. Doctor Asia, gracias. A sus órdenes y arroba Sergio Asia de nuevo. Se va a poner bueno. Díganme ustedes cómo le bajan la fiebre a sus hijos. Gracias.